Y ante la supuesta venta de un bebé en redes sociales en Uruapan, la Procuraduría General de Justicia del Estado determinó este hecho como falso luego de realizar las investigaciones correspondientes que aludían a un acto constitutivo de delito, por lo que la Fiscalía Regional y la Policía Cibernética de la Unidad de Servicios de Inteligencia efectuaron un patrullaje en redes que permitió dar con el paradero del autor de esta publicación, la cual resultó ser una broma de un menor de 12 años.